Juanma Castaño El partidazo COPE, estar informado En momentos muy especiales ¿Qué haces tú aquí, Dani Martínez? Pues por eso, que es un momento especial Y sé que habéis venido todos a llenarlo por mí Gracias por este momento que me estoy dando en radio Mira, la mejor persona que pronuncia el nombre de nuestro invitado es Pilar Casado ¿Cómo es, Pilar? Sergio Yul Es que tú lo dices de una forma distinta Es que esto es Mahon Power, Castaño Ah, vale, vale, vale Sergio Yul Perfecto, perfecto Hola, Sergio Hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar en el partidazo Un placer ¿El mejor jugador de baloncesto de Europa del momento? Te lo pregunto a ti Porque es que todo el mundo me ha dicho ¿Sabes que vas a entrevistar al mejor jugador de baloncesto de Europa actualmente? Bueno, es un halago, ¿no? Pero no creo que sea ni mucho menos el mejor En la Liga CB y en Europa Pues hay muchos grandes jugadores Y bueno, yo me considero uno más ¿Ten los 200 mejores, por ejemplo? Ahí sí Ahí me meto, va Ya está mojando, cuidado Ha venido a mojarse Indudablemente Bueno, pues venga ¿En tu mejor momento, eso sí? ¿Crees que estás en tu mejor momento? Sí, eso sí Probablemente sí Yo creo que ya tengo bastante experiencia Y bueno, año tras año intento crecer como jugador Y intento ayudar siempre al equipo en todo lo que pueda Y espero que mi mejor momento esté todavía por llegar Pero ahora estoy en uno muy bueno Está Tomás Guas, hola Tomás Hola querido Está Parra que también ha querido estar con su ídolo Yul Buenas noches a todos Muy buenas ¿Vosotros sí creéis que es el mejor jugador de baloncesto de Europa de este momento? Sin duda ¿Sí? Para mí sí Europa se la ha quedado pequeña Lo que espero que no se dé cuenta y se lo vaya Esa es la gran pregunta ¿Qué haces en Europa? Todo el mundo dice ¿Qué hace este tío en Europa? Como si Europa fuera lo último del baloncesto Pero todo el mundo dice ¿Qué hace Yul en Europa? Si tiene que estar en América Bueno, yo aquí lo explico muchas veces Aquí es donde soy feliz En el Real Madrid Cuando era pequeño soñaba con estar donde estoy ahora Luchando por todos los títulos Y ayudando al equipo Y al final pues Estoy donde quiero estar Pero tú hablas de sentimientos Luego hay otra cosa que son objetivos deportivos Y objetivos profesionales Basta, en definitiva Estás renunciando a muchas cosas por estar en el Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que el Real Madrid también ha hecho un esfuerzo Para que me quedara en ese sentido En lo económico Y bueno, también les estoy muy agradecido Pero a nivel competitivo Yo lo que quiero es luchar por títulos Ganar títulos con el Real Madrid Y creo que estoy en el mejor club para luchar por eso Por la Euroliga, la Copa de Rey, la Liga E intentar ganarlo todo Porque tu situación contractual ¿Quién tiene los derechos de Yul en Estados Unidos? En la NBA Los Houston Rockets Los Houston Rockets Entonces, ¿eso cómo es? ¿Qué quiere decir que tengan los derechos Y sin embargo te quieren fichar y no pueden ficharte? Bueno, los derechos es que si yo me quiero ir para allá Pues tendría que ir a Houston Básicamente es... ¿Estás obligado a ir a Houston? Ellos tienen, digamos, preferencia Sí, tienen preferencia A no ser que se cansen de esperar o algo Y decidan, pues... ¿Cuánto llevan esperando? Pues llevarán... Tres o cuatro años Tres o cuatro años Houston tiene un problema Houston tiene un problema Yo no sé si esperaría tanto por alguien Tres o cuatro años Estarán diciendo Pero este chico no hay manera de convencerle Bueno... Lo han intentado Lo han intentado Pero como te he dicho Aquí soy muy feliz Es donde quiero estar Y es donde quiero seguir jugando Cuéntame cómo lo intentan ¿Qué hacen? Te llaman directamente Yul, ¿qué? ¿Sigues en lo tuyo, no? ¿Sigues en tu...? Ahí, ¿qué cabezón eres, Yul? Que no te mueves, ¿no? No, la verdad es que ellos siempre han sido muy respetuosos, ¿no? En ese aspecto Siempre han entendido mi decisión Está claro que a ellos les gustaría que estuviera ahí jugando, ¿no? Ellos, pues, al tener mis derechos, al draftearme, pues... Quieren que esté ahí Pero, bueno, han entendido mi decisión No me han presionado en ningún momento Y el contacto que tengo con ellos es... Pues, a través del teléfono, ¿no? Cuando me felicitan, pues, por un gran partido O por algún título Pero, ¿hay algo más en esa decisión? Es decir, ¿te da miedo ir allí y jugar poco? ¿O verte en una segunda fila dentro de la NBA? No, la verdad es que miedo no tengo Está claro que es la mejor liga del mundo, ¿no? Pero, como te he dicho Lo tienes que poner todo en una balanza Y mi balanza, pues, está decantada por el Real Madrid ¿Tus compañeros qué te dicen? ¿Que eres un crack o que estás loco? No, la verdad es que respetan mi decisión, ¿no? También he hablado con muchos compañeros Que han estado o que siguen jugando Ahí en la NBA Y al final, pues, tienes que conocer un poco Cómo funciona todo Y ya te digo Creo que estoy en el mejor club del mundo Y es donde quiero estar ¿Tú ves la NBA? ¿Ves los partidos de NBA? No, porque son demasiado tardes ¿Por eso? Sí No, pero, bueno ¿De qué te ríes tú? Pero, no, de eso sí Que son muy... Yo sí veo más NBA yo que... Que yo tengo amigos que tienen Tienen esa La Fantasy de la... Y Spien, ¿no? Es donde hacen la liga esta Fantasy Sí, la Fantasy Y tienen el... Leap Pass, ¿se llama? Sí, Leap Pass Yo tengo Leap Pass ¿Y se pasan las noches enteras Viendo los partidos de la NBA? No, yo la verdad es que no Veo... Puedo ver alguno de playoff Algún partido bueno O algún partido que juegan Pues algún jugador español ¿No? Lo sigues un poco más A mis compañeros de selección sobre todo Pero no me quedo despierto Hasta las 3 Para empezar a ver un partido Que va a acabar hasta las 6 ¿Ahora te duermes tú habitualmente? Pues depende del día O sea, a la 1, 12... Y cuando acaba el partidazo Es acabar nosotros Y ya está todo hecho Bueno, juegas mañana Sí En el Palacio, Euroliga Euroliga a las 9 ¿Vas a meter la canasta en último segundo Para ganar el partido? Espero que no haga falta Es que estoy flipando Que podamos ganar antes Que me han dicho que lo entrenas eso ¿Eso cómo se entrena? ¿Qué le pones? ¿A un tío tocando la bocina Y tú tirando a canasta? ¿Eso cómo se entrena? No, bueno, es difícil de entrenar ¿No? Pero en los entrenamientos Pues a veces juegas partidillos Y si se da ese tipo de situaciones Que tienes la última posesión Y latina tu equipo Y vas perdiendo de uno O empate con el marcador empatado Pues intento siempre Entrenarlas incluso En los entrenamientos ¿Alguien lleva la cuenta De los partidos que se han ganado Por una canasta de Yule En el último segundo? ¿Tú no la llevas? Yo no ¿Cuántos pueden ser? No lo sé Igual dos, ¿eh? No, no me va a decir Igual Pero sí, no Pero ya no partidos Últimas posesiones Últimos cuartos De repente quedan dos segundos Venga, para adentro Él ya avisó el otro día Dijo Dice Yo si veo el hueco Me las tiro Sí, pero además dice Lo entrena Si no puede entrenar Porque no tira normal O sea, no es que haga el tiro normal La saca de abajo De repente cae en un lado O sea, eso Tiene suerte este chaval Pues una mucha más con suerte La canasta de Valencia Entra limpia, ¿eh? Y la de la copa del Rey Contra el Barça Que bueno, tampoco tiene mucha importancia Porque total es una copa del Rey solo Ahí están O sea, yo de cabeza no sé cuántas Pero una de Valencia Cuando la ves ¿Qué piensas? Porque yo la vi Yo estaba viendo el partido No puede ser Hay 200 metros Cuando la solté Iba bien Iba recta Lo que pasa es que Cuando estás tan lejos Pues tienes la duda De la fuerza De la potencia Que le has dado a la pelota Si va a llegar O se va a quedar Corta, ¿no? Pero bueno Luego cuando entras Te quedas flipando Porque es un tiro muy complicado ¿Viste las caras de la gente? Porque es que yo sí Que la gente La tele enfoca Sí No, no No me fijé Y encima además Vinieron todos los compañeros Enseguida A felicitarme Y bueno Fue un momento muy bonito Además es un poco humillante Para el rival Porque todo el mundo sabe Que vas a tirar tú Es decir O sea Yo si soy entrador del equipo rival Todos a Yul Todos a Yul Todos a Yul Dejar a los otros cuatro Sí, bueno Ahora eso es una ventaja también para mí ¿No? Porque si vienen todos Pues algún compañero Habrá solo Mañana jugáis No os concentráis Los jugadores de baloncesto No vais Evidentemente hoy ya veo Que no duermes en el hotel Pero que no es habitual Que os concentréis el día antes de un partido No, el día antes no nos solemos concentrar A no ser que sea fuera de casa Que sí que viajamos el día antes Pero este año Los partidos de Euroliga Sí que Vamos a tirar por la mañana Y luego comemos Y dormimos la siesta Ahí en Valdebebas Ah, sí Sí ¿Coincidís con los de fútbol? ¿Os veis por allí O son zonas distintas? No, es la misma zona Sobre todo el comedor Y lo que es en las habitaciones Es la misma zona Y a veces sí que coincidimos Juegas con el 23 Evidentemente por Michael Jordan Por cierto estuvo con Obama Ayer estuve viendo antes un vídeo Que estaba Obama repartiendo Las últimas medallas de mérito estadounidense Y tal Estaba Bruce Sprinting O Tom Hanks Robert Redford Diana Ross Diana Ross La medalla de la libertad Que es el mayor galardón civil en Estados Unidos Karin Abdul-Jabbar Y quería preguntarle también Porque te he leído Que tienes especial admiración también por Zidane Sí, bueno Desde cuando era jugador Siempre es un jugador que me ha gustado muchísimo Con mucha clase Mucho talento En el terreno de juego Y bueno Siempre Pues he admirado a una persona como Zidane ¿Le conoces? ¿Hablas con él algo ahí en Valdebebas? ¿O es un tío que vale más? Poco Poco, sí La verdad es que no nos cruzamos mucho tampoco Y pues si nos cruzamos Nos deseamos suerte Pero tampoco Tampoco le quiero molestar Zidane impone respeto Yo si me lo cruzo por un paseo Le digo Hola, buenos días Pero no le digo ¿Qué tal? Ya me digo No vaya a pensar Que igual estoy aprovechándome de su tiempo ¿Vas al fútbol algo? Sí Cuando no coinciden En el calendario Los partidos de baloncesto y fútbol Sí que intento ir a Algonabéo ¿Es muy distinta la vida en Madrid De un jugador del Real Madrid de fútbol A la de un jugador del Real Madrid de baloncesto? Pues no lo sé La verdad La del jugador de fútbol no la conozco Y la de baloncesto Pues en el momento no he tenido ningún problema Tú vas por la calle sin ningún problema en Madrid Puedes ir a hacer No te tienen que cerrar una tienda en Serrano Para que te compres unos pantalones O sea, no No Ojo que va Yul a comprar Cerramos tienda Lo que hacen las estrellas de Hollywood Y Cristiano Y Messi Y esta gente No, no, no Yo intento pues Si alguien te viene pues a pedir una foto Un autógrafo Pues les atiendes Amablemente Al final No voy a dejar De hacer Mi vida normal Por ser una persona conocida Entre comillas Tú tienes además La suerte Entre comillas Digamos Que no eres una torre Que tengas la cabeza Por encima del resto de la humanidad Eres un tío alto Pero en baloncesto Eres un tío normal Sí, un 1,90 Puedo pasar Puedo pasar desapercibido En la calle Sí, sí, sí Oye, el fútbol Que te has enterado Que es claro No os vaya molesto Que a mí me invencia Mucho este asunto Ve y les baja Para el clásico Sí, sí ¿No estás libre esa tarde de viaje? Aunque sepa tirar el penalti En el último minuto Soy zurdo también Soy zurdo ¿Por eso, querido? ¿Has jugado al baloncesto? ¿Al fútbol alguna vez en tu vida? Empecé de pequeño Empecé a jugar a fútbol y a baloncesto Ahí en el colegio En la Salle Maón En Menorca Pero también había que estudiar Había que sacar buenas notas Entonces mis padres me dijeron Que tenía que elegir Tu padre evidentemente Tiró por el baloncesto No, no Ellos no me presionaron Dijeron Uno de los dos Porque los dos Pues eran muchos entrenos a la semana Era mucho tiempo Que no dedicaba después a estudiar Entonces me hicieron elegir Y bueno Desde pequeño He ido a ver a mi padre Juegar al baloncesto Con mi madre Mi abuelo también fue entrenador Entonces que La elección fue fácil Si no hubieras sido jugador de baloncesto ¿Tú qué habrías sido en la vida? Pues la verdad es que No lo sé Quizás es trial rock ¿Ah, sí? ¿Cómo? Como le iba Claro Porque le iba te mola, ¿no? Sí Por eso te hemos puesto la gasta Le iba Se acabas de dejar ¿Cómo mola eso, eh? ¿Viste? A ver, fontanero, abogado Estrear rock Yo creo que voy a tirar por ahí Me parece muy bien Cuando no le dan a elegir Es lo mismo, ¿no? Pero si luego es un tío Es que yo tengo una cosa que Yo voy a sacar un poco la mierda de este tío Tú le estás dando aquí el jabón No, no Yo estoy preguntando Sí, bueno Pero no preguntas Yo voy a hacer Para empezar No desvoces que está la gente tranquilamente en casa Que esto no es la primera Pero es que yo estoy acostumbrado a todo nivel de radio Que no es este tan majo No, yo voy a sacar cosas Yo hay respuestas que sé de él Pero que la gente tiene que saber Este tío Luego diré que es este del rock Pero si es un tío muy humilde Sin caprichos Yul Vamos a Yul Vamos a ver Cuando tú vas a un restaurante Y llegan los postres Te dan la carta Y te dan la carta de postres Que mira que hay postres en el restaurante Que hay 20 Él nunca pide eso ¿Qué pides tú? Dilo ahí ¿Qué pides de postres? Un helado de vainilla O sea Pues es más triste Eso es lo que le he pedido yo a los niños Una bola de vainilla Para que no me toque las narices Está 20 postres Brownie No sé Estamos terminando Y dice él Yo si me podía Me puedes traer un helado de vainilla Dos bolas Gracias Siempre pido un helado de vainilla Digo Es que apetece Apetece Además a veces Los postres en los restaurantes Son demasiado grandes Y ya has comido Cenado Pues un heladito ahí Para Se guarda las vainas Para cenar de selección de novatos Ah bueno Eso también es verdad No, no Eso Yo he estado en alguna de esas Eso cuentan las malas lenguas Yo nunca he estado en una de matrícula Porque Cuéntalo que es una cena de matrícula Yo he estado muy bueno Estáis hablando de cosas que No, la selección hace una cosa Que es la cena de matrícula En la selección Pues Nos juntamos todos los veranos ¿No? Y al final Hacemos Durante la concentración Aquí en Madrid Una cena de matrícula Que llamamos Entonces Los jugadores novatos Los que debutan Con la selección Pues Tienen que pagar esa cena Entre los dos o tres nuevos Que Ahí entonces Pues Les pegamos un Un buen susto Es increíble Y en la cena está Mar Gasol Pau Gasol Correcto O sea Que ganan Y van los pobres novatos Y tienen que pagar Es lo único que pagan En toda la concentración Después Si vamos a cenar Otro día todos juntos Pues a ellos les Siempre pagan La NBA Y luego ya Real Madrid Y de ahí para la Si hacemos Si alguno ha renovado Algún año Pues también Le presionamos Para que nos inviten Yo estuve Yo estuve en una Que hacen también Que está muy guay Que es cena Como de tarjetas ¿Sabes? O sea Estamos todos cenando Y de repente Que estaba el AIBAN esa De repente dicen Venga Todas las tarjetas de crédito Todas son una bolsa Entonces está toda la selección Y tal La mente es una bolsa Van sacando tarjetas Y si sacan la tuya Libras Y entonces Los últimos tres que quedan Pueden pactar Pagarla entre tres Si no entre dos O si no Entonces bueno Empiezan a sacar A sacar La mía la saca Si no se come el sombrero Ya te digo O sea Yo una tensión Diciendo Pagar todo lo de estos Entonces sacan la mía Y quedan al final Ojo Ricky Rubio Xavi Rabaseda Y Calderón quedaron ¿Vale? Entonces dice ¡Calderón! Cobrando lo que cobraba En Toronto Diciendo ¿Pacto? ¿Queréis pacto? Y Ricky Rubio No, no, no hay pacto Venga, dale, dale No hay pacto Sácala de Ricky Queda Xavi Rabaseda Xavi Rabaseda el pobre Con Calderón Y le dice Calderón ¿Quieres pacto? Quiero Sin vergüenza Y dice Xavi Rabaseda No hay pacto Y pagó Calderón De lo que se alegraron Todo Eso demuestra Que hay un dios Ahí arriba, ¿no? Sí Bueno, pero al final Son Son cenas normales Tampoco no se No son mariscadas Y tal O sea, son Cenas buenas Normales Si, si, si Pero que Es muy divertido Ver esa tensión De alguno El tacaño oficial Es calderón No, no, no Para nada No se lo hagáis a Casillas Que muere de un infarto Si Si lleváis a Casillas A una cena de estas No, Rudy Rudy es Rudy El tacaño Rudy Que viene cuesta Quería preguntarte Por ejemplo De la nutrición ¿Tú eres un loco? Ahora que decíamos Lo de vainilla ¿Tú mides mucho La comida y todo? ¿No? ¿Comes de todo, no? Joder, tío Eres un fenómeno Juanma, como se suele decir Le estás poniendo el balón Botando a Dani A ver, es que cuenta Dónde desayunas tú Siempre que ganáis un título Y al día siguiente Tienes que ir al ayuntamiento Y demás ¿Dónde desayunas? Cuéntalo Que se puede contar No, no Desayunar Desayuno en casa No, pero cuando ganas un título Ganáis Celebración de equipo Y al día siguiente Déjale hablar Déjale hablar ¿Dónde desayunas? Yo desayunar Siempre desayuno en casa ¿Pero cuando ganas un título? Si gano un título Pues a veces me cojo Una hamburguesita de esas Del McDonald's ¿De ese triple? No, no De las pequeñas Para desayunar que hacen ahora Ah, sí Entonces Pero solo cuando ganamos un título Y ensaymada Eso brasada Eso, ¿no? Eso sí, eso sí Eso siempre El queso La ensaymada La ensaymada En casa nunca falta O sea, tú no estás a la dieta normal De esta de deportista A ver, yo me cuido Pero dentro de unos límites Tampoco soy un loco De la nutrición A mí me gusta mucho comer Y me cuido Porque al final Tengo que utilizar mi cuerpo Para jugar a baloncesto Como es lógico Pero como un poco de todo ¿Y no tienes hijos? No ¿Ni estás encargando hijos ahora de momento? Todavía no Todavía no Todavía no Me caso el verano que viene ¿El verano que viene te casas? Sí En julio En julio sí puede ser, ¿no? En julio, sí En julio, ¿no? En julio porque no hay otro mes En Mahón En Mahón, sí ¿Tú chicas de allí? No, mi chica es de aquí, de Madrid Estamos echando cuentas para la selección, niño Ah, ya Para la selección Rumanía Te casas en julio del año que viene En Mahón En Menorca, sí Y llevas una vida muy corriente, digo Que te mola quedarte en casa De echar la siesta Jugar a los videojuegos No tienes nada Ninguna excentricidad No, soy un tipo tranquilo en ese aspecto Me gusta mucho ir al cine Entre semana ir al cine ¿Qué es lo último que has visto? La última La de Ya te la diré La de Tom Hanks Sully La del avión Ah, vale, vale La del avión que cae El punto de los espías Iba a decir yo Que lo hacen hace dos años Que lo hacen aterrizar en el Hudson Es que yo las veo en la tele Yo ya hace que no veo al cine No tienes ninguna excentricidad entonces, ¿no? No La verdad es que no A veces, pues No sé A cenar con los amigos Me gusta mucho ir a la latina ¿Ah, sí? Que otro domingo ¿Sí? Sí El latineo El típico latineo de Madrid El típico latineo ¿Y no te da la brasa A la gente ahí mucho? Bueno No, la brasa O sea, piden alguna foto O algún autógrafo Pero ya te digo que yo No tengo problema No, pero la pólvora ¿Qué problema tienes para la pólvora? Esto se puede contar ¿Qué pasa con la pólvora? No, a ver Que pues cuando llega El Bueno, pues Cuando llega No Cuando Por carnaval y eso Pues Ahora ya no lo podemos hacer Porque hay mal de bebas Es complicado Es complicado Pero antes entrenábamos En Pozuelo Y entonces teníamos Como un parquecito Y después de entrenar Por la tarde Era tarde ¿Y vais a tirar petardos? Sí ¿Pero no os estáis convencidos De que cuando salgáis aquí Vais a seguir siendo amigos? Sin ningún tipo de peligro Ni no había niños Ya era Pero Petardo No había No, no No, no Era solo un día Después de entrenar Hicimos la broma Y ya O sea Para ti lo más grande Que hay en el mundo Es una mascleta ¿Eh? No he ido nunca Me gustaría Me gustaría Flipar las que lea Como vas a Valencia Hasta otro punto Y se ha mal de verte Lo mismo me quema Una falla Como me van a matar Por la entrevista Porque dicen Tienes al mejor baloncesto Baloncestista de Europa Juegos de baloncesto Y no le preguntas Nada de objetivos De la temporada Pero probablemente Este tipo de entrevistas No las hace Claro Porque nosotros Somos muy pesados Es que para eso Ya que está la gigante Nosotros aquí Es otra cosa Nosotros somos muy pesados Si hablas todos los días Es con la misma pregunta ¿Qué es el Barça? ¿Qué es el Patatín? ¿Qué es el Patacuán? Yo creo que debe de estar Ya muy cansado de vernos Cuéntame Cómo fue El pospartido De esa paliza Que le metisteis al Barça El viernes en el Palau ¿Qué pasó en ese vestuario? Pues bueno Estábamos contentos Como es lógico Pero la verdad Es que lo celebramos Poco Porque a las 12 Cogíamos el avión Para Gran Canaria Porque el domingo Volvíamos a A jugar Pero bueno Está claro que ganar al Barça Ya es especial Y hacerlo Por esa diferencia En su campo Pues fue un momento bonito ¿Sabíais dónde estaba La mayor diferencia histórica Respecto al Barça Y queríais superarla? ¿O os enterasteis Después de que había sido así? No La verdad es que no No lo sabíamos De hecho hubo un rato Que íbamos De 45 O 47 Al final Pues nos relajamos Un poco Pero no No éramos conscientes De que De que era Pues la mayor victoria En su campo ¿Quién es más importante En este Madrid? ¿Pablo Lasso O Sergio Llull? Bueno yo creo que Pablo Lasso Desde que él ha llegado Lo dije en su momento Hemos ido para arriba Porque hace 6 o 7 años Yo estaba en el equipo Y el Real Madrid Y el Real Madrid No llegaba Ni a las finales Hubo años que Vitoria Vivao No se eliminaron En semifinales Entonces eran momentos Bastante duros Para Para baloncesto En el Real Madrid Y fue llegar Y fue llegar Pablo Creo que también Desde arriba Se hicieron muy bien Las cosas Porque mantenieron Un núcleo En el equipo Bastante importante De jugadores No iban cambiando 7 o 8 jugadores Cada año Como hacían antes Y desde ahí Pues empezamos A despegar Y bueno Hemos cosechado Todos esos éxitos Perdona Pilar Porque tengo la sensación De que Hacer los mejores partidos En este caso Contra el Barça Cuando venís de una derrota Y estáis picados Y pienso por ejemplo En Milán Sin ir más lejos Si sois un grupo Que Si os toca La fibra sensible La reacción Puede ser tremenda ¿No? Bueno Yo creo que no deberíamos Llegar a ese extremo ¿No? Tendríamos que jugar Siempre igual Pero sí que es cierto Que cuando perdes un partido Pues te queda ese Mal sabor de boca Y quieres De cualquier manera Pues conseguir Una victoria Al día siguiente Para Para volver a sentir Esa sensación Es que lo hemos visto crecer Juanma Que lleva casi 10 años aquí Bueno yo tengo Tenía muy mal perder Ahora sigue sin gustarme Nada perder Pero bueno Lo acepto Si hay que perder algún día ¿No? Pero Pero antes me enfadaba bastante Pero tienes buen ganar ¿No? Eso sí Eso sí Ojo es que está mirando De rejo a Dani Como diciendo No 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 Tiene buen perder Porque es verdad Que cuando pierden En el grupo que tenemos Que estamos muchos amigos ahí Escribimos Y siempre contesta Rudy igual le cuesta dos días Pero él siempre Según acá el partido De media hora Dice gracias chico ¿En cuántos grupos De whatsapp estás metido? Pues tendré Un 4 o 5 4 o 5 ¿Da mucho la paliza? No La verdad es que no Este el paliza Ese es él Siempre un vídeo Una foto El ser más activo ¿Así? Eres el líder ¿Eres muy de mandar memes Y esas cosas? No Los memes No La verdad es que Hombre Alguno que encuentras ahí Muy gracioso Pues sí que lo mandas ¿No? Pero No sé más de recibirlos Oye y una cosa que yo siempre he pensado ¿A tirar quién te enseña? Porque yo me acuerdo de haberte visto en el Manresa de niño De Julio y demás Y había días que el aro no la metías en una bañera Tenía la tapa Ese salto delante El tío que me has enseñado a tirar ¿Quién ha sido? Bueno yo entrené en Manresa con un entrenador que se llama Miquel Nolis Que bueno íbamos a las 8 de la mañana No con Gosta a hacer sesiones de tiro Y él un poco me cambió la mecánica Y fue el primero que me enseñó a tirar Por decirlo de alguna manera Y después en Madrid pues seguí haciendo mucho trabajo con Randy Knowles A ver tocó de eso Y bueno yo creo que al final El tiro pues son repeticiones ¿no? Y tienes que seguir entrenándolo siempre Parra quería hacer una pregunta Sí no básicamente lo ha dicho Wals al principio Y yo tengo la duda No sé si él lo sentirá ¿Tú sientes realmente que se te ha quedado pequeña Europa? Porque viendo alguna de tus exhibiciones machos Que parece que nadie te puede parar No, no siento que se me haya quedado pequeña Si sintiera eso pues me hubiese ido a buscar nuevos retos Mi reto es intentar de alguna manera ser el líder de este equipo E intentar hacerlo bien para luchar por los objetivos que tenemos Que es intentar ganarlo todo otra vez Tienes contrato hasta 2021 ¿no? Sí Poco me parece ¿Y la intención? O sea tú dices que lo firmas con la intención de cumplirlo Hombre cuando firmas un contrato es con esa intención Sí pero escucha acabarías entonces con 34 ¿no? Tienes 29 ¿no? 29 29 hiciste el martes pasado Sí Quedarían 5 34 años Tiene compañeros de 36 De 37 Sí no lo que digo es que Hay en la Liga 2 de 38 Pensar con 34 El viaje hacia la NBA A lo mejor sí que es un poco ya tarde ¿no? Bueno Es decir la gente puede pensar Si tiene intención de cumplirlo Y no ha viajado ya No viaja Bueno yo nunca le he cerrado la puerta a la NBA ¿no? Aquí estoy muy muy contento Y vivo el presente Y ahora mismo estoy muy contento aquí en el Real Madrid Y ya os he dicho El reto es intentar estar ahí arriba Pero la puerta a la NBA no la ha cerrado nunca Ahora mismo hay jugadores con 36 37 como Prigioni Incluso mayores que vienen de jugar ahí O sea no lo descartas No No lo descartas Pero hasta los 34 Hasta 2021 tengo contrato con el Real Madrid ¿Por qué? Porque no lo retires tan pronto No lo retires tan pronto Tenéis ganas de que me vaya para allá Oye Florentino estará encantado contigo ¿no? Porque los de fútbol van a pedir renovación cada 2 por 3 Y tú eres un tío de superfiel De verdad te lo digo Y yo estaría encantado Y aparte Juanma La pasta que se está pagando en la NBA Jules si se va para allá El año que viene por ejemplo Con los contactos de televisión Se puede levantar de 15 para arriba Perfectamente De 15 millones para arriba Perfectamente 15 millones Perfectamente O sea tú estás Estoy hablando con una persona Que está renunciando a 15 millones de euros al año No hay oferta No hay 15 millones Entonces son todas suposiciones Al final Yo he renovado ahora con el Real Madrid Y como he dicho antes El Madrid en ese aspecto También ha hecho un Un gran esfuerzo Para que me quedara No te tocaría un euro millón Y nos estás vacilando Y tienes 100 millones en el banco Y dices ¿Qué cojones me voy a morir de casa? No me ha atacado No se lo juega El Madrid no la cobra No la va a ver La clave es que se va Y a ver qué hace aquí No claro Es que le necesitamos aquí Si en verdad se ha quedado por nosotros Es el entorno ¿Vas a ir a ver a Dani ¿Vas a ir a ver a Dani? ¿Vuelve o no vuelve? No A lo mejor tengo que Por un módico precio Ya ha actuado en él Ha actuado en vuelve o no vuelve ¿Ah sí? Ha salido actuando Y ha ido otra vez a verlo Yo creo que ya está el cupo Hoy ha ofrecido entradas en el grupo que tenemos Porque es el conseguidor de entradas oficial 5, 6 y 7 ¿Dónde lo hacéis? En el Apolo De Madrid Teatro Apolo 5, 6, 7 de diciembre Si veis que no va mucha gente Y queréis que salga otra vez Ayudaros Oye niño ¿Qué hizo la actuación? Pues ni hablar Porque como no sabe hablar De hecho te pegué un tapón Y una paliza después Sí, sí, sí Te patearon Yo estaba Te patearon Una paliza ficticia Que hicimos ahí un numerito Para que el chaval luciera Porque estaba en la plena robación Y estaba a estar un poco arriba Bueno yo hasta el chaval Le he ayudado mucho Yo lo contaré otro día Yo no es mi momento Bueno Oye ha sido un placer Sergio Charlar contigo Tener aquí Es un lujo Hablar con un deportista Que al día siguiente Tiene un partido de competición europea Como es el caso La verdad es que Muchas gracias al Real Madrid Por haber dejado Que charláramos contigo Y conocer de cerca Al mejor jugador De baloncesto de Europa Del momento Digas lo que digas tú Vale, muchas gracias No nos lleve a la contraria En eso Amén Un placer Gracias Adiós